Muy buenas a todos, hoy vamos a parar un nuevo juego de Android, lo llamamos Deeper Ball Bueno, el objetivo pues, llegar lo más abajo posible Sin tocar los puntitos, bueno en rojos en este caso, si vayamos avanzando van a ir cambiando de color Si atravesamos dos o más construcciones, la rompe Por ejemplo aquí, vemos, ah vale, pues no, no la ha roto Debería de haberla roto Y pasar aunque haya caído en el rojo Pero no, no la rompe, entonces es distinto a otros que he jugado Vale, vamos a probar, igual requiere de pasar más Vemos como, ahí por ejemplo si la ha roto, vale, son más de dos entonces aquí Vale, contaba con que fueran dos, igual son tres o cuatro Vemos por ejemplo, ahí faltamos creo que dos o tres Y no la ha roto, han de ser unos cuantos Antes de que se rompa el bloque Cosa a tener en cuenta Bueno, y el objetivo pues claramente está Llegar lo más abajo posible Por ejemplo, ahí si la he roto Estamos en el nivel 65, 66 Y bajando, uy, casi se me va a ir de la mano Demasiado voy para lateral 85 Y es que pena que no me coló Bien, se llegó bastante lejos No, aquí voy a girar No tenemos tiempo Vemos que no tenemos tiempo, así que no hay pereza ninguna Podemos tomárnoslo con calma Que es lo que realmente debemos hacer Antes de tirarnos hacia abajo La aventura, mira, por ejemplo Vemos ahí uno, ahí tenemos otro Hay que tener cuidado aquí Lo hacemos así Y listo, nos quitamos ya Del problemilla Bien, 183 y bajando La verdad que pasé Bueno, le iba a decir la primera Pero es la segunda Porque la primera me lanzaba Y a lo loco Contaba con que se rompiera El piso Pero no se rompió Necesitaba que Traspasara más de Dos o tres Ya no sé si son cuatro o cinco Para que se rompa el bloque En otros juegos Con el pasarte dos Ya llega para que el bloque se rompa En este hace falta Alguno más Pero bueno No pasa nada tampoco Mira, por ejemplo Ahí lo hemos roto En este, ¿no? Y hemos atravesado Vemos ahí tres o cuatro Yo creo que son cinco Los que tenemos que traspasar Para que lo rompa Vemos ahí que eso está rojo Uy, qué poco me gusta Lo que tenemos por ahí abajo Gírate Eso es Vamos a sacarnos La zona roja de medio 279 Que vamos ya De pisos atravesados Mira, ahora aquí tenemos Una de larga Eso es La verdad que Con respecto a otros Está siendo más sencillo Algunos de a este nivel Ya tendrían muchas más trampas En vez de tener un Solo un sisme rojo Tenías varios Tenías un bloqueo por aquí Por el cual te puedes meter Espacios más pequeños Para atravesar Más trampitas En este Estamos avanzando más fácilmente Que en otros Que he jugado de este estilo Vale, seguimos Bueno, como el resto Imagino que se irá poniendo La cosa más complicada, ¿no? Pero de momento Va bastante facilito Mira, ahora tenemos aquí Este loco allá abajo Simplemente atraveso Uy, casi me lo como Al final casi me lo como ahí Mira, aparte aquí Mira, un montón de verdes seguidos Ahí no rompió Pensaba que iba a romper Pero no rompió Vale, ahí viene un poquito La lata 400 Aparte generalmente Suelen ir cambiando de color Poniendo colores muy similares Entre donde no podemos tocar Y donde sí podemos tocar En este Pues no tenemos aquí Nada que moleste Y ahí seguimos bajando Tranquilamente Piso 418 Y avanzando fácilmente Y que poco me gusta esta Vale, no pasa nada Pensaba que me iba a dar Más la lata Venga Avanza por ahí Eso es Ahora por este otro lado Uy Casi pero no Casi pero no Poco me gusta este rojo de ahí Bien Lo he atravesado también Sin problemas Sabemos que Realmente Este yo creo que es Bastante más sencillo Comparado con Otros del Mismo estilo Ya vamos ahí 500 y pico Yo jugué en uno de Facebook Solamente También lo he jugado Muchos más Jugué solamente Aparte de este Otro de Facebook Y al piso ya 200 y pico Ya se ponía Muy difícil Eso ya estamos en el 500 Y sigue prácticamente Como cuando empezamos Parece que No se le modifica Prácticamente la dificultad Entonces Casi puedes estar aquí Todo el día Dale que te pego Que más o menos Está siempre Igual en tema De dificultad A ver si se va poniendo La cosa ya Un poquito más difícil Pero ya llevamos 550 pisos Y esto sigue igual No Hala Bueno Ahí me he chuscado yo Generalmente Este tipo de juegos Aquí te suele salir Por si quieres ver un anuncio Y continuar Igualmente me lo ponen Como no Me parecería Que no lo pusieran Mejor 573 Pero aquí no sé Que tenemos Vale Para cerrarlo Y nada Pues yo lo dejo Nos vemos Chavales 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 ¡Gracias!